Lo único que tenemos seguro es la muerte. Como quiera nos vamos a morir. ¿Por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre va a ser el mismo. Así, lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final. Todo lo demás es esto. Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de la situación que tiene a toda República Dominicana en llanto, en luto y totalmente impactada. Es sobre la situación de la joven locutora Chantal Jiménez Vargas y su expareja Jensi Graciano Cepeda que lamentablemente llevó a una situación que todos creo que ya sabemos. El tipo tenía una orden de alejamiento, tenía una orden de protección provisional que según vemos aquí, el Ministerio Público, dice que el Ministerio Público había ordenado a que el señor se mantuviera alejado de ella porque ella había denunciado, algo tan reciente como el día 5 de abril, ella había denunciado que ese señor estaba haciendo cosas que estaban directamente atentando en contra de su privacidad, en contra de lo que nosotros llamamos el libre hacer, o sea que usted tiene derecho a dejar a una persona. Esto se ve claro ahí de que eso se irrumpió, o sea, no se cuidó, no hubo un seguimiento a la situación que pudiera nosotros hoy en día quizá tener a esta joven tranquila en su casa porque no hay nada. Simplemente dicen, ok, tienes una orden de alejamiento. Si el individuo se acerca a cualquier cosa, llama a la autoridad, pero dígame, aquí cuánto, o sea, por Dios, o sea, eso no sirve, eso no funciona, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es como un teléfono público en la calle, eso es como un beeper, eso es como un fax, eso es infuncional, eso no funciona, es una, da, esa vaina, esa, esa orden de que de la gente es una, da, porque si usted le irrumpe, ¿qué le pasa? Nada, 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 miente, la joven Chantal Jiménez había dedicado un TikTok que ha dejado a todo el mundo asombrado solamente hace cuatro días, esto fue el día 8, o sea, esto fue el sábado 8, ella puso la orden el 5, parece que ya habían, o sea, si una persona del día año me está, ¿qué orden de alejamiento, mi hermano? Usted de una vez, venga, para acá, que usted diga que está, Sando, preso de una vez, de una vez, son casos delicados, mi gente, y ella parece que ya tenía, tenía eso, ahí vamos a escuchar, mi gente, es muy, es muy dramático, vamos a escuchar, señora, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, lamentablemente, la muerte es la realidad de la vida, no todo tiene su final, nada dura para siempre, y quien no disfrute lo que tiene hoy, con seguridad, lo lamentará mañana, todo tiene su final, eso te incluye, y también a mí, hay personas que viven como si nunca fueran a morir, y cuando mueren, lo hacen sin haber vivido, lo único que tenemos seguro es la muerte, como quiera nos vamos a morir, ¿por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre va a ser el mismo, así, lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final, todo lo demás es esto, señores, ¿por qué no hacer lo que realmente amamos? ¿por qué no decirle a aquellas personas que queremos, fulano te amo, fulano te quiero? Disfrutar cada momento de la vida, ir donde quieres ir, comer aquello que quieres comer, hacer aquello que tú realmente quieres hacer, no lo que otros quieran hacer, porque al final, la vida es tuya, y al final, eso es lo único que te vas a llevar, lo que tú disfrutes, y lo único que tenemos seguro es la muerte, como quiera nos vamos a morir, ¿por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre va a ser el mismo, así, lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final, todo lo demás es esto. Dijo él, las despedidas son solo para aquellos que aman con sus ojos, porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación. O sea, aquí él dijo en poca palabra de que si tú me dejas, nos vamos todos, porque para nosotros, los que aman del corazón y el alma, no existe eso de la separación. O sea, él dejó bien claro ahí de que primero toque separados. Miente, Carlos Durán, mira gente de Twitter, le voy a decir una vaina, ustedes, todas las cosas que ustedes entienden que son negativas para Carlos Durán, ustedes las resaltan, pero cuando Carlos Durán hace algo positivo, también lo ven mal. Si Carlos Durán llora por una situación, está mal. Si Carlos Durán graba un video, está mal. Si Carlos Durán se queda callado, está mal. Su odio, su odio, empiecen a tirarlo después, pero no ahora. Vamos a escuchar a Carlos que ha sido criticado por esto, vamos a escuchar. Habla Carlos, habla Carlito. Esa es una amiga de él. Yo sé que esta vaina es muy rara en mí. Sí. Yo nunca me grabo, yo nunca me pongo en señas de vaina que yo. Yo no me muestro vulnerable ante ninguna situación. La gente critica como una gente que está llorando se pone a grabar. Yo soy crítico de eso, pero dejen a la gente vivir también. De que como una gente tiene la capacidad de ponerse a llorar en cámara, ver el video. No era top 50, top 100 al veo de mi mejor amigo. Pero es una tremenda mujer. A veces la vida es tan fucking justa, loco. Son vainas que te cuestan, te cuestan aceptar como humano. Que ya una persona no va a estar. Yo no estoy hablando del show. Viene el video con Chantal, para que sepan. O sea, hay videos pendientes con ella. No tengo ni esa vaina. A mí no me importa un coño el fucking show. A nivel de ser humano, cuesta aceptar que una persona que tú conocías, ya no va a estar. Ella quería estar. Pero otra persona decidió que no va a estar. Y esa mierda me duele, loco. Porque a veces los humanos somos tan fucking egoístas. Eso que ese tigre escribió es de egoísmo completo. Lo que tú es una mierda. Yo esa mierda ni la acepto. Y yo sé que está muy bolsa. Hace me sentir vulnerable. Pero coño. Uno es un fucking humano, loco. Y a uno le duele. Le duele. Aceptar. Vagna como esta. Yo no sé ni qué sentido. Ni qué tan bien sentí. Ni qué tan mal sentí. Que en paz descanse. Bueno. En paz descanse. Dice. Dijo Wasson lo siguiente. Hace un tiempo. Wasson subió un TVT. Dice un consejo a los hombres. El hombre que se enamora debe tener cojones para si un día a la mujer se le acabó el amor. Y no quiere seguir. Dejarla ir. Sin dar. Sin. La. Sin hacer drama. Aunque duela al principio. Es la mejor decisión. Sea hombre. No se acaba el mundo. Wasson pensando. Porque son hombres para ello dominar, controlar, manipular. ¿Verdad? Pero no son hombres para admitir de que ya no funciona mal. No. Pero. Cada cerebrito tiene un mundito acá adentro. Y los munditos de cada persona. Es como un ambiente nuevo. O sea. Cada persona tiene un mundo. Y un ambiente. Y el ambiente tuyo. Bueno. Que eso no está bien. Bueno. Le dio para allá. Que sigan ahí. Que sigan ahí. Y las autoridades. Yo a las autoridades lo que les tengo que decir es. Que eso no sirve. Eso es como un viper. Eso de que orden de protección provisional. Y esa vaina. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso es un papel. Oye. Que obliga al señor Jensi y Graciano Cepeda. Abstenerse de molestar. Intimidar. Pasar. Por cualquier vía. Medio. Verbal. Escrita. Directo. Directo. Así como por la vía. Telefónica. En tal. Ok. Iban a hacer. Ok. Está bien. Él lo hizo. ¿Y qué pasó? Eso no es nada. Muchos hombres dicen. Ah. Pues ya me puso esa vaina. Pues esto se va a acabar aquí. A veces. Ese tipo de actos. Provocan. En muchos hombres. Ira. Ah. Pues me van a alejar completamente de ella. Pues voy a. Metanlo preso y ya. Un hombre que esté en esa vaina. Sando. Jodiendo y fuñendo. No puede estar en la calle. Llévenlo para allá. Para Jallo. Para la victoria. Ustedes resuelven por ahí. Pero hay muchos tigres que no han hecho nada. Y si lo llevan. Pero a este. Que ya había puesto. Se había puesto para eso. No le pasa nada. Mientras seguimos. Y en paz descanse. Bye.